Con el fin de promover la culinaria trujillana y norteña, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, junto a la Municipalidad Provincial, realizarán la Feria Gastronómica Trujillo Tradición y Sabor, una actividad que se desarrollará en el marco del Foro Internacional APEC Ciudadano programado para agosto. Van a haber locales, negocios, los más importantes de la ciudad de Trujillo, también para ellos el beneficio es para que promocionen su marca y lo pueda conocer toda la población trujillana. ¿Cuántos negocios van a participar? Van a participar más o menos 20 empresas, 20 empresas gastronómicas, algunas que son afines también, como por ejemplo van a participar las agencias de viaje, alguna agencia de viaje para promocionar también, que es parte del turismo. Existe la posibilidad, todavía hay un grupo como de 5 negocios más que pueden inscribirse y el costo es gratuito para, de una manera, apoyar a la Municipalidad y ahora a la Libertad, que están haciendo un trabajo articulado para apoyar al emprendedor. El evento reunirá a más de 20 emprendedores del rubro gastronómico de la provincia de Trujillo y se llevará a cabo este 26 de abril desde las 10 de la mañana en la plazuela El Recreo. El promotor de la feria, Timoteo Maza, informó que los precios de los platillos y postres van desde los 5 hasta los 15 soles. Es claro, por supuesto, en la Municipalidad y ahora a la Libertad tenemos ya un plan de trabajo, vamos a hacer cuatro ferias gastronómicas, la primera es ahora, en el mes de abril, la segunda viene para el Día del Ceviche, que es en junio, y la otra viene durante la PEC, como dijo hace momento el director de Relaciones Exteriores, que vamos a mostrar a ellos nuestra gastronomía y la forma como opera, como se desenvuelve, la inocuidad, el cuidado que tenemos al momento de elaborar los alimentos. Cabe mencionar que el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico tiene como objetivo facilitar el crecimiento económico y fomento de las inversiones en la región, conformado por 21 economías.